¿Qué me mandaría a mí? Vale, chicos, tenemos aquí un herrero, cosa que me parece interesante, así que vamos a ir al herrero, voy a intentar mejorar algo las herramientas y pillamos la zona de aquí. Estamos aquí cerquita, así que no hay problema. Vale. ¡Arre, arre! ¡Arre, arre! Vale, tenemos aquí, necesitaba creo recordar pieles, creo recordar que necesitaba pieles. De todas formas, lo vamos a ver ahora porque tengo alguna que otra pieza de armadura pendiente de mejorar, sin tener en cuenta, por supuesto que hay que tener en cuenta también que hemos subido de nivel y eso quiere decir que todas las piezas de armadura ahora están bajas. ¿Vale? Lo más importante es comprar pieles que no teníamos nada. Teníamos 2.000, bueno, sí, ahora sí tenemos chicos, tenemos 2.000. Vale, serán recompensas de misiones o algo así. Vale, vamos a mejorar, vamos a mejorar, por ejemplo, tenemos aquí esto a nivel, el arco a nivel 53. Se habría que mejorarlo. Tenemos los guanteletes están bien, la pechera está bien. El cinturón está a nivel 50, chicos, esto sí que hace falta mejorarlo, pero no tengo dragmas. Así que voy a ponerme a vender unas cuantas cosas hasta tener dragmas suficientes. Total, tenemos aquí un montón de material que podemos vender, fijaos. Esto hago yo dragmas en un momentillo. Me he equivocado, chicos. Me he equivocado, me he equivocado. Me he equivocado y he vendido el S de Teseo, chicos. Bueno, da igual, ya está. Lo he vendido, bueno, podemos ponerle la apariencia, pero no quería venderlo. O sea, tenía que haber ido antes a la draste a guardarlo. Ha sido ahí una cagadilla, ¿vale? Vale, esto es peto espartano. Ah, no, lo que tenía de Teseo era el peto, así que lo tengo aquí todavía. Perfecto, chicos, no hay problema. Deseo. Héroe de Atenas y matador de bestias. De todas formas, me resulta un poco extraño que no sea una armadura legendaria. Me la voy a quitar de en medio. Es una común, o sea, un raro solo. Un rare me da un poco igual. Importan las legendarias. Vale, chicos, tengo que vender aquí todavía un poquillo más. Garra de león. Vale, esto de momento no lo voy a vender porque ahí es donde tengo las garras que me está pidiendo para la misión. Así que eso ahora mismo de momento no. Y esto hay que mejorarlo, ¿vale? Vale, ya lo tenemos a nivel 56. Y ya tendríamos prácticamente todo guay, chicos. El arco este me da igual. La maza y la lanza la podemos subir de nivel, que es solo subir de un nivel. Es baratito. Y tenemos un pelín más de ataque, ¿vale? Listo. Avísame si necesitas algo más. Vale, ya te avisaré. Vale, vámonos aquí. A esta ubicación de aquí. Después venimos a esto. Después a la misión. Después a esta atalaya y a esta otra ubicación. Hacemos todo esto de aquí. Y seguimos yendo hacia esta misión de aquí. Chicos, yo no me esperaba que hubiera otras misiones aquí en esta zona, la verdad. Esta zona está plagada de misiones. Me parece impresionante. Increíble. Vale. Las atalayas aquí, la verdad, esta zona nos está sirviendo para levelear el personaje un montón, ¿eh? Porque hay un montón de cosas aquí. Que nos ayudan a subir de nivel. Tenemos el almacén aduanero aquí, así que vamos a hacerlo seguido. Tips of acto. Después de pillar esto de aquí, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que tenemos en nuestra busca dos mercenarios. Eso nos puede complicar un poco la vida. Así que lo podríamos arreglar eliminando aquí al señor este. Tengo que esconderme. Sí, 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 ya sé que tienes que esconderme, fija. Que no ha servido de mucho porque ya tenemos a otro mercenario detrás de nosotros, ¿sabéis? O sea, es que... Único e inigualable. Me han pillado eliminando al tío y... Bueno, pero por lo menos ya no son dos mercenarios, es solo uno, ¿sabéis? Vale. Perfecto, chicos. Bueno, no sé qué más hay que hacer aquí. Robar el tesoro. Allí. Curioso que no te hayas ni enterado, ¿eh? ¿Y este quién es, chicos? No sé por qué me ataca este. 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 ¡Yo no quiero acelerar! Ah, no. Estoy acabando. ¡Suscríbete al canal! Leonidas el falso se llama... No me había fijado hasta ahora. La verdad que se da un airecillo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Hala! Leonidas el falso. Hecho. Cinturón de mercenario. Tiene especias de equipo mejores que las que llevas ahora mismo. No creo, chicos, que tenga mucho. Vale, ya estaría hecho esto. Vámonos a la misión. Y después de la misión nos vamos a la atalaya y después de la atalaya nos vamos a la otra ubicación y así. Continuamente. A ver qué nos cuentan aquí. ¿Paró el perro de tu marido cuando le suplicamos que no destruyese nuestra mercancía? ¿Tendrá que ver algo con esto? ¿Qué estábamos oyendo ahí, chicos? No sé, me resulta curioso. Por favor, mis dios, necesito tu ayuda. ¿Qué problema tenemos por aquí? Tidonia vive tiempos revueltos, mis dios. Los guardias y los mercaderes están que muerden. Los guardias deberían proteger a los lugareños. ¿Por qué están alterados? Por la subida de impuestos. Los mercaderes se niegan a pagarla y los guardias la exigen con demasiada alegría. Su capitán, Diocles, tiene más de bandido que de militar. La inestabilidad es mala para los negocios y necesito que sofoques las revueltas en Tidonia. Un capitán abusón, disturbios civiles, parece un trabajo serio. Que será recompensado con seriedad. Tengo unas piedras preciosas que seguro que interesan a alguien como tú. Vale. Vale, o sea que no hay que matar. Si el origen del problema son los impuestos, ¿no sería más fácil bajarlos? ¿No sabes que el mundo griego está en guerra? La guerra es cara. Y Tidonia necesita a su flota. Necesita ejércitos. No podemos dejar la indefensa. Vale. Has mencionado a Diocles, capitán de la guardia. ¿Quién es? No es un hombre con don de gentes, mis tíos. La presión que ponen los guardias sobre los mercaderes viene de él. Vale. He oído todo lo que necesitaba oír. Haz lo que debas para poner orden. Pero ten cuidado. Hay gente que quiere sacar rédito de este malestar civil. Contamos contigo, mis tíos. Pues perfecto, chicos. Cadena de misiones. Malestar civil. Vamos a ello. La voy a hacer ya. La siguiente... O sea, tenemos todas en esta zona. Y lo siguiente sería pillar esto y la ubicación. Pequeño Egipto se llama esto. Qué curioso. Vale. Aquí me imagino que habrá otra ubicación de interés. ETC, ETC. Así que vamos a hacer primero esto. Esta misión hoy. Y a ver si me da tiempo a hacer algo más. Que no lo sé. Porque no sé cómo de larga va a ser esta aventura. Porque vamos a ver qué está pasando. Parad. Paró el perro de tu marina. ¿Qué es esto? Justicia, mis tíos. A mí no me parece que sea justicia. ¿Qué más te da? Son las familias de los guardias que nos golpean y hostigan. Lo tienen bien merecido. Esta subida de impuestos es ridícula. Nos están dejando sin aire. Debemos hacerles frente. Hay que luchar. No hace falta ponerse violentos. Podemos hablarlo. ¿Hablarlo? Han roto nuestra mercancía y nos han pegado. Lo han hecho, sí. Y puede que tengan que pagarlo. Pero esta familia no tiene la culpa. Esta criatura no ha hecho nada. Son inocentes. Pero debemos enseñarles una lección. No se pueden meter con nosotros. Estas no son formas. Te han pagado, ¿verdad? Tú trabajas para ellos. Será como dices, mis tíos. La mujer y la criatura no sufrirán daños. Pero no hemos acabado contigo. Tenemos nuestros propios mercenarios. Y nos sube el precio de las recompensas con nosotros. Qué fuerte, tío. Nos mete en presión, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Bueno, vamos a intentar aguantar el tipo. Durante todas las negociaciones. A ver qué pasa. Porque tiene pinta de que nos va a subir la recompensa por nuestra cabeza continuamente. Creo que te equivocas. Te va a salir caro eso, ¿eh? ¿Tú qué pasa? ¿Que eres amigo de esos o qué? ¿Veis que sí, chicos? Era el coleguita. Ese tío está ahí alentándonos a lo que estamos haciendo, ¿veis? Está súper contento, pero el otro nos atacaba. No lo entiendo. La verdad que a veces son un poco especialitos, ¿eh? Mirad, tenemos aquí abajo una mercenaria. Lo que pasa es que voy a intentar pasar porque si no nos podemos entretener 200.000 años con esto, ¿sabéis? Que merece la pena. Venga, vamos a la última misión que la tenemos aquí. Parece que va a ser sencillita esta, ¿eh? Al final. ¿Qué está pasando aquí? A ver. No tenéis derecho a retenernos aquí, soltaño. No podéis hacer esto. ¿Qué malaca ciudad es esta que los guardias se ceban con su propio pueblo? Muy fácil. Si no pagas impuestos, nos llevamos tus cosas. Ahora. Largo. ¿Sino qué? Mistios, enséñales algo de sentido común a esos idiotas. Si no nos permiten seguir con nuestros negocios, la economía de Cidonia se acabará hundiendo. Esto no te incumbe, Mistios. La ley local es la que es. Si nos entregan sus bienes, todo acabará bien. Son leyes imperfectas. La ley debe cumplirse. La ley es para los débiles. La gente debe ser libre. De estos mercaderes no os van a pagar ni un dragma. Lo vas a lamentar. Matad a la Mistios. Fuera, gente. Yo lo he pensado y... Prefiero defender al pueblo. Que se están pasando, ¿eh? Al final, el diálogo ha servido de poco, ¿eh? Yo diciéndole, no, no, tenéis que dialogar. Y me estoy cargando yo a Tokiski aquí. No. La gente... Hay gente que está a favor del gobierno aquí, como veis. Y se pone a luchar también. No tiene ningún sentido. Gente, me voy. Me pillan. Que han notado los disturbios. Tengo una presión ya de tres mercenarios sobre mí. Cuidado. Cuidado que al final se me lía. Voy a echarle un vistacillo a esto por si acaso. Ya sabéis que me gusta. La furia espartana. Esta la podemos activar. Arqueros enemigos. Y oro maldito. Vale. Son misiones genéricas. De ir eliminando espartanos y tal. Como lo vamos haciendo durante el juego. Pues las activo. Y si por casualidad completamos alguna. Pues eso que nos llevamos. A ver. ¿Qué pasa? Este está muerto. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Echas de menos tus piedras preciosas, mis tíos? Da la cara en el patio que hay al sur del bazar oriental si quieres recuperarlas. Si no lo haces, más te vale que ni mis soldados ni yo te volvamos a ver en Sidonía. Parece que el Capitán Diocles se niega a pagarme. Claro. Pues Diocles me parece a mí que... Para arrepentirse. Mata al Capitán Diocles. Bueno, pues... Carles se le mata. Me están haciendo la 13-14, chicos. Lo estáis notando, ¿no? No, no. No, no. cluster… No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Let's go. Vale, vamos a intentar eliminar aquí Vale, estás más solo ya Estás más solo que Solín ¡Oye! 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 Ya me la he liado, chicos Bueno Tengo que matar al tío este Yo creo que me van a matar Está la cosa muy complicada No nos vamos a engañar ¡Oye! 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 Lo complicado es cuando te empiezan a tirar bombitas ¿Sabéis? Vale Voy aguantando, pero no sé cuánto podría aguantar contra tres mercenarios y el tío este Vale Vale Malestar civil, chicos, me tengo que largar Hemos completado la misión y ya está ¿Vale? Pero no me voy a enfrentar a los tres mercenarios porque tampoco soy tonto ¿Sabéis? Entonces quiero que se guarde la partida y me voy a ir de aquí Y eso luego ya Les ataco por separado Pero una presión de tres cazarrecompensas es demasiado Muchísimo Vale, vamos a subir aquí a sincronizar esta ubicación El objetivo había sido siempre el otro, así que Arreglado Ha sido dificilillo el combate, sobre todo porque no habíamos pagado la recompensa Y teníamos ahí a los mercenarios detrás Si no, habría sido bastante más sencillo Vale, vamos a hacer esta ubicación de aquí Aunque También tenemos a los mercenarios, yo lo voy a intentar, ¿vale? La cosa es hacer la ubicación y si luego hay que huir, pues se huye Vale, el capitán es este Ay, vale, el capitán es el limón Todavía no me ha matado Coloca el camino ¿Alguien me ayuda? No tiene que seguir sufriendo Vale, el tesoro ya está Chicos, me voy de aquí Creo que ese tío De ahí Es un miembro del culto, chicos Míralo ¿Veis? Os lo dije Vale, ahora sí que la hemos liado Porque ahora tengo que Enfrentarme a estos, chicos Para conseguir el miembro del culto ese Vale, chicos Tengo que ir a por el arquero este Puñetero arquero, eh La que me está liando No sé dónde está el cofre Pero voy a intentar hacer aquí el lío Porque, chicos Me complica la vida muchísimo Vale, tenemos uno de los tesoros Exploradores muertos Pues... Apartan los años Vale Estoy buscando el cofre que falta Pero no sé dónde está, chicos Vale Vale, está aquí abajo Vamos a pillar Tengo que ver al miembro del culto, chicos Me ha dicho que confirme muerte Del miembro del culto otra vez No sé que era otro Chicos Vamos a intentar hacer esto, ¿vale? Vale Vale Miembro del culto derrotado Me lo lía, eh Le voy a quitar el escudo, chicos Porque es muchísimo más Me ha quedado buggeado lo de recuperarte Vale Vale, vamos a pillar la lanza Mi espada Acabará muy pronto contigo Vale Vale, chicos Muchísimo más fácil Con la... Con la lanza Bueno Perfecto Tenemos uno Miembro del culto fuera Y ya está Y ya tendríamos hecho todo esto ¿Qué falta aquí? Ya estaría todo Vale Pues... Ahora mismo Lo único que necesitaríamos Es ir al siguiente punto de misión Pero... Se nos ha ido hoy el tiempo De las manos Bastante Vamos a ir allí Por lo menos a activarla Y ya dejamos el vídeo justo allí ¿Vale? Voy a pillar al caballo Es que... Nos ha costado la misióncita Al final Se nos ha complicado todo Por los mercenarios Igual que aquí ahora Y no me esperaba Encontrar un miembro del culto Aquí en... En la casa esta Porque todavía no habíamos descubierto Ni quién era Pero bueno Guay Porque así... Uno menos Uno más que vamos quitando por ahí Vale Con Phobos llegamos ahí En un momentito Así que... Vamos a avanzar hasta la misión A ver que... A ver que nos dicen ahora Me parece raro Me parece muy raro Que no haya puntos de interés Por aquí ¿Sabéis? Esto tiene que ser un punto de interés Segurísimo Pero... Pero vamos Del tirón Podemos ir a echar un ojo De hecho No sé si hacerlo hoy chicos Y hacer el capítulo Un pelín más largo Pero terminamos toda la zona Porque... Si no Nos vamos a eternizar aquí Capítulo tras capítulo Vale Ya han salido dos ubicaciones De interés más Si os fijáis Y una atalaya por aquí Habría que dar una vueltecilla Por aquí Para acercarnos a los sitios Porque si no No vamos a activar Todos los puntos de interés Ni de broma Vale Mina de los dáctilos Agotada Perfecto Bueno, tú ¿Puedo ayudarte? Sí, sí Si tienes pieles Te las agradezco De pieles siempre andamos Pochillos Y de madera Y como tengo dinero Ahora mismo Te voy a saquear Pero bien Pasa un buen día Mis tíos Te dije Que tuvieses más cuidado El que no estaba Prestando atención Eras tú ¿Le ha pasado algo Al cargamento? ¿Ah? Que si le ha pasado Algo al cargamento Sí Le han pasado Unos idiotas Lo tiraron Y han roto Mi obsidiana Tú también Lo llevabas ¿Has dicho algo Cría? He dicho Manazas Sinvergüenzas Exacto Ahora necesito Más obsidiana Si puedes traerme Algo mis tíos Mi mejor hoja Será para ti ¿Tenemos un trato? Tengo algo De obsidiana Con esto debería bastar No te falta De nada Que eres Mercadero Mis tíos Excelente Con esto basta Toma mis tíos Lo que te prometí Espada de avaris Chicos ¿Qué tiene de especial Esta espada Que sea de una misión? ¿Sabéis? O sea Me resulta Curioso Que nos den En una misión Por buscar obsidiana Una espada No es de ningún Tipo especial Una espada Una espada egipcia Curioso Vale chicos Es una curiosidad La podíamos guardar Porque es Épica Y la verdad Que no guardo Casi nunca armas Así que esa La debería guardar Vale Venimos a esta ubicación De aquí Después nos vamos Al punto de interés Vamos a subir por aquí Hacia arriba De hecho voy a llamar A Phobos Y Perdón chicos Que es que estoy Con la garganta No sé qué me pasa Y vamos a Hacer así A dar una vueltecilla Pillamos la ubicación esta Podemos ir un poco Hacia abajo Luego vamos hacia arriba Porque me da a mí La sensación De que no tenemos Todos los puntos De interés Activos Esta misión Dentro de lo que cabe Ha sido Facilitada La hemos quitado De en medio Nueva ubicación Riscos De Rique Vamos La baja de De Fobos Perfecto La ubicación De Atalaya La verdad Que no sé Para qué le sirve Porque tampoco ve mucho Por aquí ¿No? O sea ¿Qué está viendo? No está viendo nada Vamos Hela Vale Vamos Otra vez Voy a venir Hacia aquí Vale chicos Pero vamos a hacer Un corte Voy a bajar hasta ahí Y voy a volver Luego a esta ubicación Más que nada Para ver si hay alguna Ubicación secreta Por aquí Que se active Y ahora venimos A las ubicaciones De aquí atrás Vale chicos Pues ya he vuelto Y tenemos aquí Un fuertecillo De estos Que es rapidito Lo vamos a hacer ¿Vale? Porque simplemente Es eliminar al líder Y tontas Tontas Así ¿Sabéis? O sea que es fácil Realmente De hecho Voy a pasar De eliminar a todo el mundo Que siempre Mato aquí A todo el mundo Y es totalmente Innecesario Porque simplemente Tengo que quemar Los suministros Y robar el tesoro Y me puedo ir ¿Sabéis? Ahorramos un montón De tiempo Y la ubicación La hago igual Pontería Vale Ahora podemos ir a Esta de aquí Y nos faltaría esta ¿Veis como eso era Una ubicación Que no se había activado? Es que A veces Eso pasa Vale Nos tenemos que ir Y nos podemos ir Por aquí Venga Vámonos No está muy lejos Así que Podemos ir así ¿Eso qué? ¿Es un puerto? ¿O qué es eso de ahí? No tengo ni idea La verdad No sé ¿Qué es eso chicos? Ruinas sumergidas Vale ¿Y ahí qué hay? Pues hay Tiburones Y un tesoro ¿No? Interesante Tres tiburones Y un tesoro A ver El tesoro es facilito Lo de los tiburones No mola tanto Yo creo que lo podemos coger Y largarnos Sin que se den ni cuenta Vale Están aquí Pero Van a durar poco La verdad Vale Uno menos Y me cargo al otro Vale Vale Listo Vamos a por el tesoro Perfecto Ya está Venga Pues ahora vamos a ir Al último punto Que es el de ahí arriba ¿Vale? Que como está un pelín más lejos Pues hacemos otro corte Y nos vemos allí Vale Vale chicos Ya he llegado No sé qué es esto Tengo que matar a un capitán Robar suministros Quemar suministros Y poco más Vale Podemos entrar tranquilamente Dos tesoros Un capitán Dos tesoros Vale, el capitán está Y el tesoro está aquí Aquí hay uno Vale Saqueamos esto Y nos vamos Y aquí no pasa nada, chicos Otras de peregrino, legendario Atuendo legendario, chicos Vale En teoría ya estaría Todo lo de Lo de esta zona, chicos Ya tendríamos todo y lo siguiente sería volver ya Por esta parte de aquí Que podemos luchar a favor de Sparta luego Hacemos esto Que esto tiene que ser una ubicación especial Ya sea una catacumba O puede ser un Un enemigo de estos top Que teníamos con nuestros amiguetes Es más probable, de hecho Y ya está Me parece curioso que esta zona del sur del mapa Tampoco se haya desbloqueado La zona del agua Habrá que hacerlo en el futuro Bueno, chicos Lo voy a dejar ya por aquí Y el siguiente objetivo es Este punto de aquí Y toda la zona del campo de batalla fértil Que aquí tenemos alguna misión pendiente Y luego tendremos que completar Alguna que otra misión Como por ejemplo La del colmillo de lince Que no sé yo Dónde lo vamos a conseguir Pero bueno Dejamos el vídeo por aquí Si os ha gustado Dadle al like Y mañana nos vemos Con más Chao ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!